Él es mi paz, se ha llevado todos mis temores, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, se ha llevado todos mis temores, Él es mi paz, Él es mi paz, no da mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí, Él es mi paz, 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 se ha llevado todos tus temores, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, se ha llevado todos tus temores, Él es mi paz, 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 Él ya adora tu ansiedad sobre Él, pues Él cuida de ti. Él es tu paz, Él es tu paz. Él es tu paz, Él es tu paz. Él es tu paz, Él es tu paz. Él ya adora tu ansiedad sobre Él, pues Él cuida de ti. Él es tu paz, Él es tu paz. Él ya adora tu ansiedad sobre Él, pues Él cuida de ti. Él es tu paz, Él es tu paz. Él es tu paz, Él es tu paz.